No podía Una noche tormentosa Quité dormir y no podía Soñé que estabas con otro Y hasta el alma mordía Los senos me vuelven loco Cielo Pensando en ti me dormí Retrato del mismo cielo Disperte y me viste en ti Me sea llora sin consuelo Cielo ¿Qué va a ser de mí? Gracias